A ver, dices que se ha llevado el portátil, tendrás una copia. El metro está abarrotado a las ocho de la mañana. Tienes que pegarte para poder cogerlo. Pero escucha... Tirón, en pleno andén, el tipo corriendo escaleras arriba. A ti en decor. Y yo como una imbécil, sin poder levantarme siquiera. Cordelia, tienes una copia, ¿no? Pues ya me dirás. Es tu proyecto. No estarás sugiriendo que se lo pida a ella. Te costó sudor y almas volver a retomarlo. Ni hablar. Han pasado casi tres años, Cord. ¿Cuántas veces te ha pedido perdón? He dicho que no. No estarás sugiriendo que se lo pida al cómente. Se ha llevado todo lo que dejaste. Sigue sin querer verte, ¿verdad? La he encontrado muy bien. Recuperada. Dice que lee en dos meses. No fue culpa tuya. Compartí ahí tanto. Una piña. Tres que no se separan. Son cosas que pasan. ¿Y tú has intentado arreglarlo después, o no? Pues ya está. Para empezar, tu hermana ha vuelto a la escuela. Dale tiempo. Felicidades, Cordelia. Gracias. Enhorabuena, Cord. Hola. Gracias. Toma alegre de que por fin hayas leído. Sí, la verdad es que me he quitado un peso de encima. Todo llega. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora mucho mejor. Pregunté por ti. Bueno, todos preguntamos por ti cuando Jorge le leí yo solo. Lo sé. Alegro, ¿eh? De verdad. Gracias. Hasta luego. ¿Ángel? Sí, finito. Gracias. Sí, sí, sí. Ahora te cuento, ahora te cuento. Eso, Ana me dijo que te encargabas de reservar mesa. A las diez. Perfecto. Si paso por casa me cambio y salgo para allá. Venga, un besito. Chao. No, no, no. No, 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 estoy bien. Sí, sí, leído. ¿Qué haces esta noche? ¿Te vienes a cenar? ¿Te vienes a cenar? ¿Te vienes a cenar?